La construcción del sistema de agua potable de la parroquia Jimbilla tiene un avance del 80% en obra civil. En dos meses aproximadamente se contratará la planta compacta que será ubicada en este lugar. El año anterior la planta de tratamiento de agua sufrió un deterioro por la ubicación de la misma que obligó a la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Humapal a abandonarla y buscar otra alternativa para no dejar sin servicio a la población. Personalmente decidí ubicar en una quebrada que se llama la quebrada del oso, la captación, nueva captación para dotar de agua potable a Jimbilla. Se hizo el diseño de todas las obras civiles que son la captación, la conducción, el tanque de reserva y la distribución. En cuanto a la planta de tratamiento la decisión de la Humapal fue hacer una de tipo compacta, es decir prefabricada para tratar tres litros de agua por segundo que es lo que requiere la población. Rafael González, director de la Humapal, señaló que por la emergencia sanitaria no se pudo contratar la planta y ahora se retomó el proceso que tendrá una duración aproximada de dos meses. Había que tramitar la donación del terreno donde se ubica la planta. Esta donación ya se dio y ahora ya tenemos arreglado todo ese problema y se inició el proceso de contratación de la planta. En este momento se están esperando cotizaciones de algunos fabricantes a nivel nacional que fabrican este tipo de plantas. Al ser una planta prefabricada el montaje no es complicado por lo que se aspira que en unos cuatro meses se ponga en funcionamiento la misma, argumentó González. Esta obra beneficia a 300 familias que da un aproximado de 1.500 habitantes. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Malla.